Música Tras la sierra de Córdoba, más precisamente, estamos en la localidad de Nono. Vamos a salirnos de la naturaleza y vamos a ver algo diferente. Vamos a ver algo hecho por el hombre. Los invito a conocer el Museo Roxen. Creo que únicamente con la cultura, la paz y el amor se podrá acabar con el dolor humano. Así dice Juan Santiago Bouchon, creador, dueño del Museo Roxen. Solo en su fachada podemos observar 49 esculturas hechas a mano y por él. Vamos a compartir con ustedes un poco y solo un poco de lo que podemos ver en su interior. Si bien se puede libremente sacar fotografías y filmar, la idea es mostrar un poquito, sembrar las ganas para que ustedes lo puedan visitar. El Museo Polifacético Roxen se encuentra a 5 kilómetros de la localidad de Nono, en el departamento de San Alberto, la localidad más antigua del valle de Tras la Sierra en Córdoba, una de las regiones más bellas de la provincia argentina, donde, como dicen sus pobladores, vive la naturaleza. Apenas uno se encuentra con su fachada, llaman la atención 49 estatuas que custodian el ingreso al museo y que fueron fabricadas a mano por su fundador, Santiago Bouchon. Estas representan a científicos, artistas, filósofos y místicos de todas las épocas. Arte, ciencia y cultura, nada de guerra, nada de sangre. Dentro, la muestra es increíble, con 116 temáticas distintas. Son cerca de 65.000 las piezas que se encuentran en una exhibición permanente y más de 2.000 en depósito que esperan ingresar. Son cerca de 65.000 las piezas que se encuentran en una exhibición permanente y más de 2.000 en depósito que se encuentran en una exhibición permanente. Son cerca de 65.000 las piezas que se encuentran en una exhibición permanente. Son cerca de 65.000 las piezas que se encuentran en una exhibición permanente. Son cerca de 65.000 las piezas que se encuentran en una exhibición permanente. Son cerca de 65.000 las piezas que se encuentran en una exhibición permanente. Son cerca de 65.000 las piezas que se encuentran en una exhibición. Roxen es el nombre del museo que significa Roca Santa en Celta recuerda con afecto un lugar y un pasado familiar Juan Santiago Bouchon fue el creador y fundador del museo estudió bellas artes, artes aplicadas a la industria antropología física y cultural del museo del hombre en París museólogo de la nación argentina y doctor honor y causa por la Universidad Nacional de Río Cuarto Argentina su visión universal de todo el ser humano para toda la humanidad está plasmado en esta obra, siendo autodidacta en ciencias naturales y Gracias por ver el video La idea de hacer este video no es mostrar todo el museo, sino sembrarle las ganas de querer venir a conocerlo. Gracias por ver el video. 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 También voy a dejar en la descripción datos de cómo llegar de la página oficial y de algún dato de interés. Seguí con nosotros, seguimos viendo y no te olvides que ahora también se vienen Los Gigantes. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Roxen se fundó el 6 de enero de 1969 con unas instalaciones de unos 100 metros cuadrados. Hoy, el museo tiene 2.730 metros cuadrados cubiertos, repartidos en 13 salas. Roxen es uno de los pocos del mundo con característica polifacética. Gracias a su amplia temática logra captar el interés de la mayoría de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!